¿Vas a venir conmigo? Un símbolo de acción de una generación Una luz que ilumina, una canción que me anima Una lágrima que cae, que limpia Una vida herida, una calle colapsada Un amor que no se acaba Un político que mira hacia otro lado y no hace nada Un respeto que se gana, una inocencia que se pierde Un corazón que se acelera cuando un enemigo vuelve Un policía que me insulta, un lugar lejos de aquí Un sentimiento que se oculta por miedo a que dirán de mí Una familia que se abraza, un hermano de otra raza Un jefe que sonríe, un consejo que sin más rechazas Un atajo, un lujo que me distrae Una calma que me arropa si el sol cae Un olor que trae recuerdos, una chica que no sabe que la observo Un álbum de fotos roto pero que aún conservo Una libertad que huye, un micro que me comprende Una venganza justa, un secreto que se vende Una historia sin comprender, un cuerpo de mujer Un beso distante, un instante de placer Un ayer que ya no existe y un mundo que nos repudia Un día en suburbia Y a los que quiero les digo que aguanten No desfallezcan, que nuestros días de gloria se acercan Que solo quien lo merezca será libre Va por vosotros, mis hermanos de otra madre Seremos indestructibles Escupir vuestra rabia, que nos digan si está bien o mal Sacar lo que os pudre, gladiadores sin puñal Por todos los que me sienten y me aceptan como soy Va por vosotros, B-Boys Un tiempo difícil, un silencio que relaja Un hombre que no se rinde, un simple perro de paja Una distancia que se asume, un porro que me consume Una noche, una plaza, una botella que nos une Una rima que se escapa, un sueño por conseguir Un horario que encarcela un hombre que no quiero oír Una madre que me espera, un acto de bondad, un crimen Un rap que resucita cuando el resto me deprime Un te quiero, un hasta luego y un porqué Una suerte que me ampara porque yo me la busqué Un billete que sale de mi bolsillo, un vacío Un barrio que me recuerda donde están los míos Un pecado sin remordimiento Un juguete que aún divierte Un solo camino, una vida, una muerte Un paso firme sobre un charco Un retrato sin un marco Una página que sigue en blanco Un canto, un parto, un salto, un llanto Una gota de sangre secándose en el asfalto Un árbol que llora hojas secas Una estatua que se pudre Un cielo que nunca veo porque el humo lo recubre Un regalo que agradezco Un arte que me hace temblar Un mar que siempre escucha cuando quiero hablar Un hogar tardío que hoy de furia Un día en suburbia Y a quienes me escuchen que luchen No todo está perdido Va por vosotros mis fans Os considero amigos A San Blas y los recuerdos que aún conservo Alicante y sus calles a las que vuelvo A mi familia por su amor incondicional Desde el inicio Mi madre y su ternura Mi padre y su sacrificio A quien ha hecho posible que yo siga aquí Saltando al vacío en cada disco Esto va por ti Solo necesito un día Un día en esta ciudad Un día para demostrar que estoy aquí Que sigo vivo Podéis llamarme Nach El aliado El enemigo El loco El iluminado Pero yo soy uno más Y solo necesito un papel Un micrófono Y unas mentes dispuestas a escuchar Y a sentir Solo necesito un día Un día en suburbia Un día en suburbia Esto está dedicado a mi gran amor hip hop Y a todo lo que hizo por mí Los años luz Y conseguí mi sueño Gracias a mi inconformismo Sé que muchos en España No pueden decir lo mismo Basta egocentrismo Su espejismo no me acuna Trabajo en mi pasión Esa es mi fortuna Y sé que no hay vacuna Para esta enfermedad Pero estoy contento Y de las paces Con mi gran enemigo el tiempo Hoy vivir de esta libreta es oro Lo corroboro Colaboro Y hago bolos Por el globo atento Por si una frase es capaz Sé que cazarla Es como ver a la chica De tus sueños Y poder besarla Así es el don de escribir Debes Y de las paces Y de las paces Y de las paces Y de las paces